La cadena de ácidos no son homologas, luego del análisis, la convulsión será dada. Hay más que polvo estelar, entre vos y yo, y yo, hallaba que alguien orienta, era igual a mí, igual a mí. Y ahora estoy amándote, y estás en mí, y yo estoy en vos. La cadena de ácidos no son homologas, luego del análisis, la convulsión será dada. Dentro de vos y yo, y es tan, tan, tan interior. Soy de otro planeta con otro sol, otro sistema en otro lugar. Ay, amor. Sé, 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 me lo he dicho una y otra vez, hay cosas que no debo hacer. Sí, entiendo que me empiezo a ir, y vos no estás igual que yo. Sos de otro planeta con otro sol, somos distintos. Sí, entiendo que me empiezo a ir, y vos no estás igual que yo. Sí, entiendo que me empiezo a ir, y vos no estás igual que yo. Sí, entiendo que me empiezo a ir, y vos no estás igual que yo. Sí, entiendo que me empiezo a ir. Y yo, en inglés, que me empiezo a ir. Y yo, en inglés, que me empiezo a ir, y vos no estás igual que yo. Sí, entiendo que me empiezo a ir. ¡Gracias! ¡Gracias!